Bébé, extraño nuestro ciclo de cine francés en la central. Un minuto, te voy a apagar TV Saint Moune. ¿Qué? ¿Estabas viendo TV Saint Moune? Sí, estaba en una película francesa. Sí, pero no me acuerdo del título, pero ¿qué? Pues extraño nuestro ciclo de cine francés, quiero hacer otro evento. ¿No tienes una idea? Sí, el instituto francés que propone cortometrajes, sí, cortometrajes franceses. ¿Qué tal si hacemos este evento el 6 de diciembre? Es un martes. Ok, ok, perfecto. ¿Y qué tal si proponemos a la gente comer palomitas durante los cortometrajes? ¡Ah, qué buena idea! Perfecto. Eres un genio. Entonces creo que el evento se llamara para hacer cortometrajes. Un poco de francés, eso no hace mal. Un poco de francés, eso no hace mal. ¡Mince! ¡Muchas, al패! ¡Juju! Creo que tenemos una noticia hoy de Cristina. ¿Ah, sí? Voy a buscar. ¡Cristina! En enero vamos a tener nuevos cursos para principiantes. Tenemos para adultos y vamos a proponer en las tardes de lunes y miércoles de 5 a 7 y sabatino de 9 a 1 a 15 de la tarde. También tenemos preparación para el examen DELF, certificación oficial del idioma francés. Será martes y jueves de 6 a 8 según inscripción. Desde ahora pueden venir a inscribirse. Y para los niños proponemos un sabatino de 9 a 1 a 15. Por ahora, pues nada más, Benoît y Juliette. Y si cualquier cosa pueden llamar 817 4330, me haré el honor de contestarle al teléfono. Bebuk, ¿sí? ¿C'est l'heure de quoi? C'est l'heure de la citação de nação. Oua, jingle. Jingle. Je ne sais pas pourquoi je fais ça, je ne sais pas, c'est pourquoi je le dirai en fait. Alors aujourd'hui, citation de notre bon empereur Charlemagne. Il disait... Je veux être une langue, c'est comme posséder une deuxième âme. Âme. Alma. Sao. Zil. Kao. Il. Nyan hon. Yung hon. Ling huen. Ling huen. Quim. 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 Ling huen. Shil. Shil. Hatma. 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 Un fae fumolu. Un fae fumolu. Fumolu. Hoagui. 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 Situiñan. 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 No! É faltai! Ricardo está trabajando sobre un otro video. Yo? Bonjour à tous. Soy Ricardo. Trabajo aquí en la Alianza Francesa Jalapa, en el área de comunicación. Seguramente si han visto algún video en nuestro Facebook o YouTube, yo estoy detrás de cámara o en la edición. Y para ustedes tenemos una sorpresa. Es un video de una exposición que se está realizando en París. Así que estén atentos. Y pues bueno, hasta pronto. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!